Música Hola, hola, que tal chicos Bueno, esta seria la tercera entrega de la saga Como ganar dinero 2.0 En ella vamos a hablar lo que seria Dungeon Y todas las formas de ganar dinero aquí Y que podemos ganar, que es mejor para comerciar, etc Bueno, primero y principal Lo primero que vamos a ver Es como entrar, como pueden ver aquí Con el Legmon vamos a poder entrar Y aquí vamos a tener que comprar la entrada Con Angemon Con Angemon vamos a comprar la entrada aquí Que es esta, la que y esta que va a salir Lo que seria un engrane negro Esto lo podemos conseguir en cualquier ride Se van a preguntar muchos, ustedes van a venir acá Y no van a poder entrar, porque No tienen o el nivel O no tienen lo que serian las misiones hechas Que misiones necesitamos para entrar aquí Bueno, primero y principal es ir a la parte De donde esta Leomon en Waterfront Ahí conseguir lo que seria La misión, la marca de Monocromon Matar a Monocromon Y cobrar esa marca También matar a todos Lo que seria Las marcas del mal Blancas Que osea que también nos la da Leomon En Waterfront Y ahí vamos a tener que matar a Algomon Y algunos de esos Para que nos dropeen esas marcas blancas Tienen que hacer esas dos misiones Luego ser Tamer nivel 50 más Y tener un Digimon entre 70 y 80 Venir aquí a Legmon No este Legmon Sino el Legmon que esta allá abajo Que no voy a ir hasta abajo Les va a dar la misión Para que ustedes puedan obtener La entrada aquí Y para poder entrar Van a tener que matar Aquí hay Mammothmon Por supuesto Yo no los veo Porque están esquiñados Pero esta ahí Acá hay un Mammothmon Este van a ser el que tienen que matar Ya que los demás son Muy fuertes Y bastante complicados de matar En cambio un Mammothmon Tiene la fuerza de un Mega Normal Así que Bueno chicos Una vez que ya hacemos eso Vamos a venir aquí Vamos a entrar aquí Y una vez que tengamos la entrada Apretamos acá En Infinite Mountain Dungeon Bueno aquí estamos En Infinite Mountain Dungeon Lo primero que vamos a hacer Es darles un pequeño recorrido Vamos a cerrar esto por un momento Aquí vamos a tener Lo que serían El círculo de Debimón Primero principal Vamos a ir Aquí está Sale Cuagamón En este orden Meramón Aquí sale lo que sería Monocromón Aquí Leomón Y finalmente aquí Ogremón Y por supuesto De aquí Vinimos nosotros Y aquí sale lo que sería Debimón Bueno Primero Aquí Cuagamón Sale lo que serían Cada dos horas Cada dos horas salen Y este Lo vendrían a matar Y el primero El que sale primero Les va a dar una carta De invocación Para que puedan abrir Lo que sería El Meramón Aquí Así sucesivamente O sea el que gane El Meramón Va a obtener la carta Para llamar Monocromón El de que gane Monocromón Para Leomón Y el que gane Leomón Para Ogremón Finalmente el que gane Ogremón Para Debimón Que lo van a invocar Aquí No solo sale en Channel 1 O en Channel 2 En Channel 3 Va a salir en el primer Channel Que seguramente casi siempre Es Channel 1 Luego se van para Channel Que siga Porque depende mucho De los servers También en que Channel sale Porque a veces están A veces desordenados A veces no Y van al otro Channel Y así sucesivamente En este caso Está en 120 O sea Primero Channel 1 Luego Channel 2 Luego Channel 0 Matan los de los 3 Channel Y en ese Channel Se quedan En el tercer Channel Se quedan Y van matando Todos los demás Ya que van a poder abrir Ya no van a tener Que ir cambiando de Channel Sino seguir a la gente O las personas Que tengan La primera carta O sea También lo que sería En los que ganes En el primer lugar Bueno ¿Qué vamos a obtener De estos? ¿Para qué nos sirve? Bueno Primero principal Les voy a decir Que no todos dan caja ¿Qué son las cajas? Bueno Son estas pequeñas box Que se llaman Mega Box Que de estas Mega Box No es tan fácil Conseguir cajas Y no en todos los ranks Dan caja Pero en principal Cubogamon Solamente da del rank Del 1 al 5 Luego Meramon Da del 1 al 12 Monocromon Da del 1 al 8 Leomon Da del 1 al 15 Y Ogremon Da del 1 al 16 17 Y finalmente Debimon Si Debimon da en cualquier rank No importa Puede dar en cualquier rank Como también puede ser Que no te de Así que tengan en cuenta eso Y no es que todos los del rank 1 Acá todos los rank 5 5 para abajo Van a sacar caja Si no simplemente Que random Entre los primeros 5 Les va a dar Lo que sería Box Y bueno Aquí también Por supuesto Entre lo que ya dije Bueno ¿Para qué Sirve esta box? Bueno Esta box La abrimos Y nos va a dar Diferentes items Entre los que podemos encontrar Monster Car 7 Cores BU Por supuesto HBU O sea Hatchback Cove disk Y también Podemos conseguir Lo que sería Mucha pizza Mucha También Aquí también Tengo random data Box Que estas se escanean Y nos va a dar Lo que serían Diferentes de random data Pero no van a poder Comerciarlas Aquí tengo algunas Dicen character bone A diferencia de algunas otras Que no dicen character bone Como esta Bueno Aquí también van a poder conseguir Lo que serían también Estos los digiclones A Y también frutas para crecer Simplemente Eso Y si no me estoy olvidando nada Creo que no me estoy olvidando nada De los que dan Luego cuando las abren Les va a dar Cualquiera de esas cosas random En este caso Las mega box Dan solamente dos items De esos items Random Si salen Lo que serían Esta random data box Van a darle 5 Si salen lo que serían cores Les va a dar 5 Si salen BU Les va a dar solo 3 Si salen HBU Por supuesto Les va a dar solo 1 Y si sale Esta digiclones A Puede darle 1 También De a 1 Les va dando A veces de a 2 A veces de a 3 Va variando Eso es el único Que creo que varía También lo que sería De pizza Le dan Si no me quedo De a 5 Bueno eso sería Todo lo que podrían conseguir En este lugar Para que nos sirve esto Bueno principalmente Para los cores Para poder comerciarlos Entre 5 y 6M Antes estaban por lo que serían 10, 15M Pero ahora se están midiendo Entre 5, 6, 7M Más de eso No pasan Y es una de las pocas cosas Que se pueden comerciar También de lo que es Monster Car 7 Pueden comerciarla si quieren Por 5 o 7M Que hacen las Monster Car 7 Dan Evoluter Estas Monster Car 7 Ustedes las van matando Y dan Evoluter Finalmente La otra cosa que podemos comerciar Por supuesto Es la pizza La pizza es lo que más se comercia Por supuesto en esto Que salen 2M Y pueden ser Sacan por lo general Muchas pizzas Siendo buen rank Por supuesto Ustedes van a decir Claro Pero como conseguimos Esos ranks Bueno Estos ranks que yo les dije Eran por daño O sea que esos ranks Recién los vas consiguiendo Depende tu daño Como algunos son De tipo Data Por lo general Vienen con tipo Virus O sea Apocalemon Que también es Urn O también lo que sería Impmon Ya que es bastante fuerte Al hacer daño O sea Al hacer daño rápido Es bastante útil No es muy fuerte A la hora de recibir golpes Pero si a la de hacer golpes Después también Por supuesto Todos joggers Van consiguiendo Van a tener que conseguir Una buena joggers Para obtener en este lugar Lo que serían sus box Si no Igualmente Pueden venir a lo que sería Debimont Y van a poder conseguir Aunque sea unas 3 box Que lo van a invocar Unas 3 veces Para eso van a necesitar Lo que serían escudos Que también estaban afuera Que nos los mostré Y van a poder comprarlos Ahí también Por lo que serían Engranajes con Angemon Con eso Cómplense unas 5 Y ya con eso Va a alcanzar Bueno Principalmente Ya les mostré Cómo funciona todo esto Que se obtiene Por supuesto No les hablé mucho De lo que serían El primer lugar El primer lugar Obtienen lo que serían Gigabox Que son como estas Pero un poquito De otro color O sea son rojas Y en ellas Van a darle 3 items random De estos que ya mencioné Pero tengan en cuenta Que estas gigabox Solamente se las dan Al primer lugar Igualmente Tampoco hay mucha diferencia Entre megabox Y gigabox Ya que solamente dan Un item más Así que bueno Ténganlos en cuenta También aquí van a poder Sacar mucho De lo que sería Fruta y B.U Que son muy necesarios Para clonar Y también hacer grandes Sus Digimons Y también hacer grandes